Comerciales, televisión, radio, ta 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 ta, pero bueno, aquí estoy otra vez de nuevo con los chamos que me invitaron, gracias a Gabriel, a Walter, que bueno, dijeron, Enrico, tienes que pertenecer al reencuentro de los chamos, porque yo, como ustedes saben, pertenecía a la segunda etapa, soy el único de la segunda etapa de los chamos, ya cuando estaba ya pasando ya la cosa, ¿no? Bueno, yo estudié música, tuve la oportunidad de estudiar música, básicamente batería y percusión en Estados Unidos y en Cuba, también me dediqué al igual que mis hermanos a los negocios, a la ropa, tengo una tienda de tatuajes en Venezuela, y ahorita estoy en esto con lo del grupo. Yo soy Walter, yo, bueno, a la salida de Chamos, perdona, montamos una banda de pop rock que se llamaba WAG, hicimos dos discos, eso fue como hasta los 21 años.